Música Hay en oriente la región montañosa donde yo vi una rosa que jamás olvidaré quise arrancarla de aquel jardín florido y exhalando un suspiro la rosa me dijo así Música Hay en oriente la región montañosa donde yo vi una rosa que jamás olvidaré quise arrancarla de aquel jardín florido y exhalando un suspiro la rosa me dijo así Yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí un son sabroso de oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí un son sabroso de oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Son sabrosos de oriente, tienen que tocarme a mí